Hoy quería comentarles algo sobre la toma de fuerza de los tractores o toma de potencia. Se llama de manera indistinta en el campo, ¿verdad? Al principio de todo, cuando apareció el tractor, la toma de potencia no existía. Lo que existía era la polea. Y se utilizaba polea plana con correa plana para transmitir movimiento a las trilladoras estacionarias. Eso traía problemas como, por ejemplo, que las dos poleas tenían que estar muy alineadas. Patinamiento entre las poleas hizo que en la década del 20, en el año 1927, apareciera la toma de fuerza del tractor. La toma de fuerza del tractor es el árbol que todos conocemos, que está en la parte posterior, después aparecieron las delanteras, que tiene unas estrías, que tiene un régimen normalizado de 540 revoluciones por minuto en 6 estrías y con 6 estrías. Eso está normalizado como los enchufes de la corriente eléctrica, para que nadie se confunda y enchufe algo que no va en ese enchufe. Por ejemplo, la mayoría de las máquinas en nuestro país trabajan a 540 vueltas y son muy pocas las que trabajan a otro régimen. Eso fue evolucionando y con el tiempo mejoraron las cosas. Al principio, cuando parábamos el tractor, le estoy hablando de la década del 40, del 50, cuando se paraba el tractor, se paraba el giro de la toma de fuerza. Después la cosa avanzó y aparecieron las tomas de fuerza independientes o semi-independientes, que son las que permiten parar el avance del tractor y que la toma de fuerza siga funcionando, que eso no sirve para desatorar, por ejemplo, una cortadora de forraje que se atoró con exceso de material o maleza o lo que fuera. Entonces uno puede parar el tractor, la máquina sigue cortando y rápidamente se deshace de esa atorada. También aparecieron tomas de fuerza económicas, que son aquellas que trabajan a 540 vueltas con el motor trabajando a menor aceleración. Es justamente para ahorrar combustible, considerando que muchas de las máquinas que usamos con la toma de fuerza no necesitan mucha potencia del tractor. Después aparecieron también, o simultáneamente, las tomas de fuerza sincronizadas con el cambio, que son aquellas que sirven para darle movimiento a las ruedas de los acoplados que van atrás del tractor. También en el año 1958, precisamente, con el aumento de la potencia de los tractores, se hizo necesaria una toma de fuerza más rápida y ahí aparecieron las de mil vueltas. Pero para no confundirse, tienen 21 estrías. También hay de 20 estrías y de 18 estrías, pero todas esas giran a mil vueltas por minuto para que ningún operador se vaya a confundir y enchufe una máquina de 540 en una toma de fuerza de mil. Y viceversa. Después, se mezclaron. Y hoy el operador tiene que tener mucho ojo cuando engancha una máquina en una toma de fuerza y saber a qué régimen trabaja para poner el árbol correspondiente a ese régimen. Porque tiene árboles intercambiables. Bueno, espero que estos comentarios les sean de utilidad y nos vemos en una próxima edición de Fierros a Punto. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!